Buenos días, hoy tenemos un programa muy especial para todos, pero especialmente para aquellos que ante las circunstancias por la pandemia no se han podido acercar a ver a la Virgen de los Desamparados. Pero la Madre de Déu ha recorrido las calles de Valencia para acompañarnos y aquí van a poder ver otra dimensión con la misma emoción y el mismo fervor a nuestra patrona y al propio arzobispo de Valencia, acompañando en el Maremóvil en este viaje tan hermoso. También les vamos a hablar del Valencia Club de Fútbol y no precisamente de deporte. En la sección de Educación, nuevos testimonios de por qué elegir la asignatura de religión. Y entre los jóvenes veremos la cara más solidaria de los alumnos de la Universidad Católica de Valencia. Tenemos nuestro carrusel de noticias. Hablaremos de patrimonio dedicado, claro, a San José y de la Iglesia en el mundo. Con Samuel Martos, buenos días. Hola, muy buenos días, Amparo. Y Pilar Aguado, buenos días. Comenzamos. Como saben, para protegernos en pandemia y la mejor calidad que podemos hacer, proteger a los demás, el arzobispado de Valencia determinó que durante la semana fallera se acudiera escalonadamente a realizar nuestras ofrendas a las parroquias y que estas ofrendas se hicieran acordándonos de los que más están sufriendo. Por ello, también la Virgen de los Desamparados ha visitado al Pueblo de Dios, recorriendo las calles de Valencia y, en particular, los hospitales, las residencias y los cementerios. Un viaje cargado de emoción en el que también se ha desplazado el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, para estar con todos los valencianos. Pilar. Así es, Amparo. Y es que esta semana Valencia ha vivido un acontecimiento que podríamos calificar de histórico. La Virgen de los Desamparados ha recorrido la ciudad en un coche habilitado, también llamado Maremóvil, para visitar a todos los valencianos en esta semana, en la que todos deberíamos estar en las calles celebrando las fiestas más grandes en honor a San José. La Mare de Déu ha visitado hospitales, residencias, colegios y los lugares más emblemáticos de la ciudad para estar cerca de su gente. Sí, en una visita que ha durado tres días, la Cheperudeta ha recorrido todo el cap y casal sin realizar ninguna parada. Muchas personas la han visto pasar emocionadas, sorprendidas, porque en ningún momento se ha comunicado el itinerario. Pero si usted no pudo verla, que sepa que pasó muy cerca de su casa. Se lo digo de primera mano, porque nosotros, el arzobispado, estuvimos acompañando a la Mare de Déu en todo su recorrido y hoy les traemos las imágenes más exclusivas de esta histórica visita. El primer día, la Virgen de los Desamparados visitó el barrio de Oriols, el Estadio del Levante, también pasó por el Hospital Quirón, por el Hospital Clínico, pasó por Primado Rech y por el Estadio de Mestalla. Después nos dirigimos a los poblados marítimos, al cementerio de Cabañal. A su paso por Nazaret pudimos hablar también con Nacho Grande, que es presidente de Caritas Diocesana y también es director del Colegio Virgen de los Desamparados. Vamos a escucharle. Pues una gran alegría, sin lugar a dudas, nuestro colegio, el colegio parroquial, lleva el nombre de Nuestra Señora de San Parado. Esa devoción de todo el barrio de Nazaret hacia nuestra Mare de Déu, además en un tiempo tan complicado como el que estamos viviendo, ha sido una gran alegría para toda nuestra comunidad educativa, toda nuestra comunidad parroquial, el que la Mare de Déu haya venido a este barrio que tanto la quiere. Pero la gran sorpresa llegó el martes y es que el Maremóvil tuvo un copiloto muy especial. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, quiso acompañar a la Mare de Déu durante su recorrido visitando la zona de Campanar, el cementerio y tanatorio municipal y el sanatorio del Padre Jofré. Antes de acompañar a la Virgen, el cardenal quiso dedicarle unas palabras en la oración del Ángelus en el Palacio Arzobispal. Nos unimos a la visita que va a hacer el Virgen de los Desamparados, la imagen, la calle de Valencia. Es decir también que es sacurada a nosotros a través de su madre. Y ella va por las calles visitando y entrando a las casas. Y el último día, el miércoles, la Cheperudeta visitó Ciutat Bella, el Mercado Central y el Barrio de Ruzafa, unas zonas emblemáticas de Valencia donde se la recibió con pétalos. También con aplausos, con vítores, la Mare de Déu quiso tener un signo especial con todos los trabajadores esenciales que han luchado por todos nosotros en los días más duros de la pandemia, acercándose también a los mercados locales y desviándose de su recorrido para entrar también en Mercavalencia. Además recorrió las Torres de Serranos, la Plaza América, el Palacio de Justicia y se acercó a la Colegiata de San Bartolomé, a San Valero, la Plaza de Toros, la Plaza de San Agustín, la calle San Vicente, la Lonja y la Parroquia de los Santos Juanes. Y además también el Barrio de San Marcelino y el Cementerio. Pero los sitios más especiales han sido los hospitales, ¿verdad Pilar? Así es Samu, y es que la Virgen de los Desamparados ha querido estar cerca de los que más están sufriendo la pandemia del COVID-19. Ha visitado todos los hospitales de la ciudad, tanto privados como públicos. Nosotros hemos hablado con el capellán del Hospital Clínico. Vamos a escucharle. Esta mañana ha sido una mañana de grandísima alegría para los enfermos del hospital, para los sanitarios, incluso para los pacientes externos que vienen al hospital a hacer sus visitas, porque han podido contemplar el mare móvil y dentro de él la mare de Déu desde San Parat. Era una noticia que corría por los pasillos. Yo los pacientes que he podido visitar estaban contentísimos, estaban emocionados. Una mujer a la que he visitado me anunciaba la noticia de que la mare de Déu ha pasado por aquí y yo también me he alegrado con ella y me he dicho, la mare de Déu ha venido a verme. Estoy muy contenta. Verdaderamente ha sido una idea extraordinaria llevar el consuelo de la mare de Déu de todos los valencianos. Pues sí, la mare de Déu ha venido a vernos a todos. Durante su trayecto, la Virgen de los Desamparados también quiso hacer su particular homenaje a la vida consagrada, pasando por conventos emblemáticos, como el Convento de la Trinidad, donde las hermanas del hogar de la madre la recibieron con pétalos y con cantos. La mare de Déu también se acercó a ese lugar donde le tienen muchísima devoción, a la residencia de las hermanitas de los ancianos desamparados, donde la recibieron con una pequeña ofrenda de flores y también los residentes salieron a saludarla. La hermana María Lidó, de Oliva, nos cuenta cómo fue esta experiencia. Una emoción muy grande el pensar que en este año tan difícil para todos los valencianos, ya que no pueden acercarse ellos a ver la basílica y en la procesión como todos los años, han tenido el detalle de que se paseara por toda Valencia para que la sintamos dentro de nosotros. Creo que con sensibilidad hemos sentido el sufrimiento de tantas familias por la pandemia que nos ha tocado vivir. Así que muy agradecida, yo estoy como emocionada, me ha puesto la carne de gallina al verla pasar. Y pues como he sentido esa alegría, pues me alegro que de tantos valencianos puedan sentir y expresar lo mismo. Muchas gracias, sobre todo a la Virgen que nos ampare y que bendiga al pueblo valenciano. Pero sin lugar a dudas, el momento más emocionante fue el final de su recorrido, el día 17. La Virgen llegó a la Casa Generalicia de San José de la Montaña, donde ya estaba esperándola la imagen de San José a la puerta de la iglesia. Las monjas y los niños, acogidos en su hogar social, recibieron a la Virgen con una salva de aplausos. Durante unos segundos las imágenes se miraron. El patriarca San José, que ayer celebró su santo, su año jubilar, quiere tanto a la Virgen de los Desamparados que incluso en su fiesta mayor le cede a ella todo el protagonismo. Una imagen impresionante, histórica, del encuentro de la Mare de Déu y de San José. Pues cerramos con las reacciones de los valencianos, las lágrimas, los vivas, las exclamaciones de alegría al paso de la Virgen. El pueblo valenciano ha acogido con gran fervor esta iniciativa del Arzobispado de Valencia y ha agradecido la visita de la Mare de Déu. Ha sido recibida con aplausos, con cantos, con vítores, con una alegría inmensa. Y es que en Valencia, madre, no hay más que una, la Mare de Déu desde San Parat. ¡Alegría! "...�ardo, ala patrónia... ¡Alegría! ¡Gracias! Cuántísimas emociones en el programa de hoy. También ayer celebramos la festividad de San José, presidida por el arzobispo de Valencia en la Catedral, con la presencia de las falleras mayores y con la Virgen llevada desde la Basílica. Una celebración muy especial y muy emocionante, Sam. Y además sin ninguna aglomeración, cumpliendo todas las medidas sanitarias. Fue una celebración emocionante en el año en que además se celebra el 150 aniversario de la Declaración de San José como patrón de la Iglesia Universal. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió la misa solemne ayer a las 12 y en su humilía quiso destacar la figura de San José y se dirigió a todos los valencianos. Toda valencia está en fiesta. La vida entera de José está centrada en este servicio a Jesús y a María. Cuánto necesitamos de la custodia de San José en la Iglesia en estos tiempos de prueba. ¿Qué ejemplo tan grande tenemos en él todos para ser servidores de nosotros, para servir a Cristo, para servir silenciosamente a Cristo? Se identifica con los pobres, con los enfermos, los que sufren. En la pandemia nos ha faltado el clamor del pueblo valenciano que generaba esta visita de la Virgen por sus calles, pasando al lado mismo de los enfermos y que el Parlamento español, desgraciadamente, lamentablemente, aprobó la ley de eutanasia. Los políticos no pueden ser así. Los políticos están a servicio del bien común, no a servicio de intereses ideológicos y menos en contra de la persona humana, de la dignidad de la persona humana, de la vida. En esa ley de eutanasia no hay alivios ni cuidados para el sufrimiento, aunque haya, en el fondo, eliminación de los que sufren. Es preciso reaccionar, reaccionar en positivo, afirmando la vida como San José, afirmando realmente a la familia como San José. Además, acudieron a la celebración las falleras mayores de Valencia, Consuelo y Carla y sus respectivas Cortes de Honor, que realizaron una ofrenda de flores a la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados que se encontraba en el altar. Una ofrenda que, de algún modo, culmina todas esas ofrendas realizadas por las valencianas, por los valencianos, en sus propias parroquias. Debido a la suspensión de todos los actos falleros, con motivo de la pandemia y especialmente de la ofrenda multitudinaria, los valencianos acudieron a sus propias parroquias a depositar su ramo de flores ante la Virgen. Han sido innumerables las muestras de cariño de los valencianos para la Mare de Déu, que con mucha devoción han entregado sus ramos y sus intenciones de oración a la Virgen de los Desamparados. Quien también quiso hacer su ofrenda a la cheperudeta fue el arzobispo de Valencia. En un acto totalmente privado, el cardenal Antonio Cañizares depositó un centro de flores en el camarín de la Virgen, en la Basílica, y estuvo rezando unos minutos frente a la imagen de la Mare de Déu y de San José. En este acto le acompañaron don Vicente Fontestad, vicario general, don José Francisco Castelló, canciller secretario, Antonio Sález, gerente y Francisca Aroca, la directora de Fundaciones y Patrimonio del Arzobispado de Valencia. Gracias, Pilar. Y ahora, precisamente, les hablamos del Valencia Club de Fútbol, pero no para hablar de deporte, sino por el nombramiento en el Club Valencianista del capellán mayor, el vicerector de la Basílica, Álvaro Almenar. Así los vemos en el acto celebrado junto al arzobispo de Valencia, Pilar. Y es que el Valencia Club de Fútbol ya tiene nuevo capellán. Álvaro Almenar, vicerector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, es desde el pasado miércoles el capellán oficial del conjunto CHE. En un acto que se realizó en el Palacio Arzobispal, el cardenal Antonio Cañizares le hizo entrega del acta por la que pasaba a ser el nuevo capellán del equipo, y el arzobispo quiso destacar la cultura de esfuerzo y compañerismo del conjunto blanquinegre y animó a Álvaro Almenar a ser un buen capellán para el equipo y ayudarles a ganar nuevos títulos. Don Álvaro quiso dedicar unas palabras. Sí, súper feliz, muy agradecido al club, tanto como sacerdote por la labor que puede hacer como capellán y también como socio y enamorado de nuestro Valencia Club de Fútbol. Así que me pongo a disposición del club para poder compartir con todos este cargo y estar atento a las necesidades como capellán que haga falta en mi servicio. Sí, yo creo que es una tradición, no solamente en el Valencia, sino en todos los grandes clubs de España, esa tradición de que esté la figura del capellán. Aquí en nuestro querido Valencia ya hace tiempo que falleció don Elías, con el recuerdo que tenemos todos de él, y estaba vacante este cargo de capellán. Entonces, pues bueno, pues el club también, porque nos conocíamos por diferentes actos, por la Virgen y por diferentes cosas, ha pensado en mi persona. Pues yo me he súper agradecido y a continuar con esa tradición y a poder sobre todo rezar por nuestro Valencia para que todo vaya bien. Pues nuestra enhorabuena a don Álvaro, que además es un valencianista de toda la vida, seguidor del equipo en las buenas y en las malas. Al acto de nombramiento también acudió parte de la directiva del Valencia, entre ellos su presidente Anil Murci y el exjugador Ricardo Arias. Con motivo del Día de San José, el club quiso regalar al cardenal una réplica a escala del Estadio de Mestalla y también unas mascarillas con el escudo del Valencia. El presidente del Valencia se mostró muy emocionado de poder recuperar esta tradición del valencianismo. Muchas gracias al señor cardenal, don Antonio, por el nombramiento de don Álvaro. Para nosotros nos da mucha ilusión de recuperar esta tradición que tuvimos antes. Después de 20 años queremos reconectar con estas tradiciones, reconectar con la sociedad valenciana. Y don Álvaro es un gran aficionado del Valencia. Pues vamos ya a repasar otros temas de la actualidad diocesana con nuestro carrusel de noticias. Compositores valencianos ponen música al año de San José con misas, himnos y hasta una ópera dedicada al santo patriarca. Y la fundación Up to You inicia la cuarta edición de su curso online de educación emocional para familias y docentes. En el jardín de la iglesia de San José de la Montaña se venera una imagen de San José esculpida con los restos de la que se destruyó en 2003 a causa de un terremoto. Y esta misma tarde, a las cinco y media, misa por la vida en la Catedral de Valencia con la ya tradicional bendición de mujeres embarazadas, que da comienzo a la semana por la vida. El obispo auxiliar de Valencia, don Javier Salinas, reflexiona sobre la importancia de la catequesis en la vida de un cristiano en un nuevo vídeo realizado por el arzobispado con motivo del año jubilar del Santo Cali. Pues todas estas noticias y muchas más en archivalencia.org y también en el Semanario de Cisano para Aula. Una gran cantidad de familias y de jóvenes siguen demandando la asignatura de religión para comprender mejor el mundo que nos rodea. Es tiempo de elegir y queremos acercarle nuevos testimonios. Ejemplo de Yo me apunto a Relísamo. Sí, de hecho, sigue el periodo de matriculación de la asignatura de religión y la campaña Yo me apunto a Relísamo continúa. Desde la delegación de enseñanza han editado una serie de vídeos de varios alumnos animando a sus propios compañeros a matricularse en la asignatura de religión. Vamos a ver qué tienen que contarnos. Voy a clase de religión ya que desde bien pequeña me han inculcado los valores católicos e invito a todos los niños y jóvenes del mundo a que se animen y acudan como yo a clases de religión. Y así, sigan el camino de Dios el cual nos hace más vivos y más felices. En la clase de Reli aprendo cosas nuevas y muy buenas. Me ayuda a ser amable, a colaborar, a conocer más a Jesús y la cultura cristiana. Me ayuda a ser feliz, haciendo felices a los demás. Invito a mis compañeros a apuntarse a la clase de religión porque así todos juntos somos más amigos y estamos más cerca de Dios. Yo me he apuntado a la clase de religión porque da valores humanos y cristianos y ayuda a relacionarse con los demás. También da cultura y a conocer más a Jesús. Yo digo a los niños y niñas de todo el mundo que vayan a la religión. ¡Que mola mogollón! Y ahora vamos a presentarles a Iván, uno de los alumnos de religión que anima de una forma muy especial a sus compañeros a que formen parte de la asignatura que no solo es doctrina, también es cultura. Vamos a escucharle. Cuando yo tenía ocho años me diagnosticaron en mayo el 17, me diagnosticaron leucemia, un cáncer de la sangre. Creer en algo, en alguien que me pudiese salvar porque estaba muy triste y muy mal. Y tener la fe en Cristo y en Dios me ha ayudado mucho. Todo esto, todo lo que me ha ayudado a creer en Dios ha sido sobre todo en la asignatura de religión, con mi profesora Carmen que siempre iba con la sonrisa y pa'lante. De hecho aquí estoy haciendo la comunión con mi hermana y con mi profesora de religión que los quiero mucho a los dos. Me gustaría que más gente se uniera a religión, a ver los milagros de Jesucristo y todo lo que puede hacer. Por ejemplo, conmigo yo ya estoy curado y estoy perfectamente. Y si hay alguien que veáis que lo está pasando mal, consolarle con cosas de estas. ¡Gracias! ¡Gracias! Precisamente esta formación tiene su reflejo también en la educación superior, donde los jóvenes de nuestras universidades se muestran verdaderamente implicados con los problemas de la sociedad. Desde la pastoral universitaria con el capellán Vicente Ferrer, han salido esta semana a acompañar a los más desfavorecidos. Pero además hoy nos muestran el rostro de la solidaridad los alumnos de la Universidad Católica de Valencia-Samo. Sí, de hecho los alumnos voluntarios de la Universidad Católica mantienen encuentros online con personas mayores. Hay implicados ocho residencias y 40 voluntarios. Al menos tres veces a la semana los jóvenes comparten con los mayores conversaciones y juegos. Vamos a ver algunos de sus testimonios. Es un programa online que va dirigido a personas de la tercera edad y consiste en realizar varias sesiones semanales de una hora más o menos. Surge tras el confinamiento por el coronavirus. Al no poder salir de casa se sentían muy solas y necesitaban hablar con alguien. Es una manera también de interactuar con ellos para que también ellos se puedan desenvolver y contarnos experiencias. Por ejemplo, yo estoy en una residencia donde las personas con las que hablo son personas mayores que han sido hermanas religiosas durante mucho tiempo de su vida y han tenido experiencias y vivencias muy diferentes a las que puedo encontrarme yo en mi día a día. Creo que especialmente en este tiempo en el que estamos viviendo, de gran incertidumbre para ellos, puede suponer un rayito de alegría. Esperan que nosotros estemos. He aprendido, primero que todo, escuchar a las personas mayores y saber que con una simple videollamada la capacidad de hacerles felices. Este voluntario te ayuda a conectar, es algo que enriquece, es algo que te hace sentir importante. Nosotros conectamos de una manera, es como una bomba de sensaciones, lo diría yo, como que te cuente una mini historia. O sea, es como cuando en clase te cuentan cosas de historia y no haces caso y aquí sí. O sea, te das cuenta que dices, es que esto me interesa y vas con ganas. Es muy importante centrarte en los demás porque dejas de centrarte en ti. Celebrando la festividad de San José, hoy nuestra sección de Patrimonio está también dedicada al Patrón Universal de la Iglesia. Vamos a conocer de cerca una obra singular que se encuentra en la Seu Pilar. Así es, y es que les hablamos de un cuadro muy especial del que se desconocía su autor hasta el año 2019. Se trata de San José con Niño, de Jerónimo Jacinto de Espinosa, que se exhibe en la sala barroca del Museo de la Catedral. La pintura es un óleo que pertenece al barroco valenciano y que se ha restaurado recientemente ya que se encontraba dañado por el incendio de la Catedral de 1936. Nos lo cuenta José Verdeguer en el siguiente vídeo. El Museo de la Catedral de Valencia exhibe en su sala barroca un cuadro de San José del que hasta ahora se desconocía su autoría. Pero gracias a un boceto previo a la pintura, ha podido saberse que pertenece a Jerónimo Jacinto de Espinosa, nacido en Cosentaina y establecido en Valencia, donde a partir de la muerte de los Rivalta, a principios del siglo XVII, se convirtió en el pintor de mayor prestigio de la ciudad y cabeza indiscutible de la escuela valenciana. No sabíamos muy bien hasta hace muy poco de qué autor era esta pintura, pero a principios del año XIX, no hace mucho, se encontró en el Museo de Bellas Artes un boceto, un dibujo preparatorio sin duda de esta pintura que se está firmado. Jerónimo Jacinto de Espinosa, que era un pintor valenciano muy notable, nació en Cosentaina, murió en Valencia, toda su producción artística se desarrolló en la ciudad de Valencia, y que tuvo una gran producción, muy desconocida quizás fuera de nuestro ámbito valenciano, porque él nunca salió de aquí. El cuadro muestra una imagen de San José sujetando al niño en brazos en una pintura algo inusual, ya que el santo es representado de joven y en actitud cariñosa y protectora con el niño. En esta pintura se ve, por un lado, cómo San José está protegiendo al niño Jesús. Es muy bonita que la mano del santo, de San José, está sosteniendo el pie del niño. Mientras que da la sensación de que el niño, con su mano izquierda, está queriendo acariciarle la barba. Es una pintura que refleja una gran ternura. Y San José está presentando al niño Jesús al mundo. Un estilo menos recargado que el barroco habitual, que juega con los claroscuros y colores menos vivos que el estilo del siglo XVIII. La pintura fue restaurada, ya que en el incendio de la Catedral de 1936 había perdido su color original y la luz del óleo. Tiene todas las características de Spinoza, que son un barroco valenciano, digamos, un poco contenido. No es como el barroco exuberante de otros lugares. Jugando mucho con el tenebrismo y los claroscuros. Con una pintura ágil, con un fondo que le da una gran viveza, pero que al mismo tiempo destaca la luz sobre fondos más bien oscuros. Además del San José de Spinoza, la Catedral de Valencia cuenta con otras tres representaciones de San José. Una estatua de José María Ponsoda del siglo XX, que se exhibe en la capilla de San José. Un pequeño icono con una corona de plata. Y otra pintura del patriarca en una de las capillas. Es una de las distintas representaciones de San José que hay en la Catedral de Valencia. Es muy notable la estatua que está en la capilla de San José, que es del siglo XX. Y luego tenemos tres pinturas de distintas épocas. Un icono antiguo, pequeñito, con una corona de plata. Una pintura mediana muy hermosa que está en una de las capillas de la Catedral. Y esta que está detrás de mí en el museo. Que representa a San José como generalmente se lo suele representar como padre del niño Jesús. Una de las mayores crisis humanitarias, la guerra civil en Siria, ha dejado al 90% de la población en situación de pobreza tras 10 años de guerra. Paz y reconstrucción es lo que ha pedido el Papa Francisco Sam. Sí, de hecho, en su discurso en Ur de los Caldeos la semana pasada, durante su viaje a Irak, el Santo Padre destacó que la paz no exige vencedores ni vencidos, sino hermanos, hermanas, que a pesar de las incomprensiones y las heridas del pasado, se encaminan del conflicto a la unidad. Pidió que se rezara por la paz en Oriente Medio, pero especialmente por Siria, cuya guerra civil dura ya 10 años. El Papa destacó que el camino hacia la paz no es posible sin acoger y compartir. Esta semana también ha tenido palabras para Myanmar, donde se produjo un golpe de estado hace un mes. La imagen de una religiosa católica arrodillada frente a unos soldados que pretendían disparar a los jóvenes manifestantes ha dado la vuelta al mundo. El Santo Padre, en su audiencia general de esta semana, dijo que él también se arrodillaba en las calles de Myanmar y pidió que cesara la violencia, ya que son muchas las personas que están perdiendo la vida en ese país asiático. Exclamó que lo que debe prevalecer por encima de todo es el diálogo. Y hasta aquí, hasta aquí llegamos, nos despedimos ya. Y si les parece, con un homenaje a nuestra patrona. Únanse desde sus casas, desde les eues cases y así a plató. Valencians, tots a un aveu, visca la mare de Déu. Feliz fin de semana, gracias. Gracias.